Hoy vamos a estar comiendo comida cubana por todo el día ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? Tenemos muchos suscriptores, gracias por hacernos ayudar a crecer el canal Nos gustaría tener más contacto con ustedes Así que inscríbanos en los comentarios de qué ciudad son Para nombrarlos, para saludarlos en directo en nuestros recorridos en nuestra locura Ay, me encantan tus pestañas, Sofía Gracias, son falsas No, no, son reales Las pestañas de Sofía, miren qué largas y qué bonitas son Espera, déjame ir a la cámara Muestralos, muéstralos Am I cross-eyed? Comenta, Sofía, es cross-eyed ¿Qué es cross-eyed? I'm with my brothers Cross-eyed is like this, look One eye is like this If you want to ask us questions, just type down below If you don't know, we actually see every single comment in our videos So, if you want to ask us something, we'll reply A Luca se le cayó un diente Quiero mostrarles que a Luquita se le cayó un diente Muéstralos Qué lindo se ve, comenten si les parece que se ve bonito A mí me encanta cuando se ven muquitos Bueno, ahora está el comienza así Blue Kong Mateo Sophia Greco Nadi Hoy nos vamos de paseo por uno de los lugares más emblemáticos y vibrantes de Miami La famosa calle 8 La calle 8, también conocida como Lito La Habana Es el corazón de la cultura cubana en Miami Aquí, el ritmo de la salsa y el reggaetón resuena en cada esquina Y el aroma del café cubano y los puros te envuelve desde el momento en que llegas Vamos a explorar sus coloridos murales Que cuentan historias de la rica herencia cubana También haremos una parada en el famoso Domino Park Donde los abuelitos cubanos muestran sus habilidades estratégicas jugando dominó como verdaderos campeones No podemos olvidarnos de la comida En la calle 8 encontrarás las mejores croquetas, empanadas y sándwiches cubanos del mundo Aquí la caminada, ay, ay, ay Sobre todo con este rayo de sol Toca Venir cómodos, con ropa cómoda I need food and a drink Espera a que se ponga la luz en rojo En rojo o en verde En verde Que calor es mío What? Y al final es que me dijo que 40 dólares esta cosa Pero no, no, no Ok Solo faltan Solo faltan, no Es allá Se llama el rey de las fritas Hay pan con bistec, pan con bistec y tostones, pan con bistec a caballo, pan con bistec al lechuguito y tomate, la chancleta, el gallito Lo que hay es comida que oyee Están mirando el mejor canal de familia en el mundo Se ve súper rica ¿Qué tiene? A ver ¿Dónde está la carne? Tiene huevo Tiene huevo ¿Y la carne? Bacon That looks so good Papita Tiene queso Un pan Y un cuchillo Esto te manda al baño De una ¿De una? Sí Te ve rica No quiero, yo ya sé que la pruebo La carne es hecha como diferente Nunca había comido Entonces, calificación nunca De 1 a 10 De 1 a 10 ¿Tien? Un 8 Un 8 y medio Un 7 Un 7, sí Un 8 Un 8 Un 8 Un 8 Un 8 Un 9 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 La heladería Azúcar Este lugar es más que solo una tienda de helados. Es una combinación de sabores y colores que te harán sentir como en una fiesta tropical. A ver, pónate, pónate nunca porque escribiste. ¡Sí! Ok. Abuela María y Abuela María. Abuela María, es. Sí, pero... Sí, sí, hicimos un video sobre Abuela María, puedes verlo ahora mismo, pero... ¡No, sí! Pero, después, 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 después... Dómino a la Abuela María, de el alcalde. El helado se llama Abuela María, es muy tradicional aquí. Ok, y esta es la compañía de alcalde oficial. A ver... ¡Mmm! ¿Qué tal te parece? 10. no es nada malo domino delicioso domino si de pizza abuela maria uy este esta espectacular 10 10 8 8 8 8 ahora vamos domino park let's go este lugar es una joya escondida en el corazón de la pequeña habana donde el ritmo latino se siente en cada esquina donde la gente que quiera podrá jugar domino el juego tradicional de los cubanos estamos en el domino park aquí todos los señores mayores del barrio se reúnen a jugar dominó juegan dominó todo el día ok guys les gusta el billete les gusta el billete vamos a ver si quieren jugar domino ok shout out to all of the people that are cubans shout out look like i'm 70 years old oh guys i feel so awkward here ahora nos dirigimos al restaurante Versalles conocido como el restaurante cubano más famoso del mundo desde sus famosos sandwiches cubanos hasta los exquisitos pasteles y el fuerte café cubano Versailles captura la esencia de la cultura y hospitalidad cubanas ahora vamos a probar las croquetas cubanas este es un cortadito cubano con leche evaporada miren lo espumoso que se ve esta delicioso croqueta de bacalao no me gustó no me gustó no me gustó probé, tienes que probarlo yo lo probé pastelito de guanate y la de jamón boom pastelito de carne que tal pastelito esta rico verdad es un poco donde estamos en Alemania en Versalles mi amor en Versalles en Italia no, en Versalles en Miami cafetería ah, damos la galloche pongo el sabor tengo café aquí y chile de sal ok y también la pizza que comemos en Italia ahora si chicos viene la comida fuerte comida cubana por 24 horas lo único que yo se es que yo ya estoy hablando cubano es como lo que no yo se caballero ya soy una comida cubana lo vamos a llevar con la cubana la verdadera comida aquí si hay comida cubana mira todo lo que hay para comer y huele delicioso acá hay lechona hay lechona si quiero llevar mira acá Sophie ahora sí oh my god aquí está aquí está ahora un cubo de jamella aquí está el plato que quería que hay ahí que hay ahí que hay ahí noo escucha que becas que está rico pómelo muy duro es rico el juguito de mamel mira el juguito de mamel el jugo de mamel sí que no puede faltar yo pedí un tamalito cubano pero ese hay que ponerle picantito un tamalito cubano con picante y me cago mhm que tiene el cuero no le gusta como el cubano que tiene el cubano hay ham frutas mayonesa 9 out of 10 Y tú con el chicharroncito, mi amor Bueno chicos, espero les haya gustado el programa de hoy, dejar a ser familia Y bueno, nos dimos un paseíto por Miami Pequeña Vala Todo estuvo rico, todo, toda la comida en CIDE es muy delicioso Sí, todo fue muy bueno, pero estoy elegiendo mi favorito Recuerda suscribirte, 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 suscribirte Coment cualquier ideas que quieras y preguntas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!